Hoy es lunes 10 de mayo y salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6, 7 y 8. Sin más, bienvenidos a este nuevo clip informativo. Hoy los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones de la sede Zavara para exigirle al Consejo Académico, entre otros puntos, que se respete el cese de actividades académicas en el marco del paro nacional. En vista de que están sesionando virtualmente y que se niegan a darnos un espacio en el Consejo Académico, pues nosotros nos mantenemos aquí cerrando la universidad para que la parte administrativa no trabaje, ya que este es un mecanismo de presión para que ellos puedan acceder a lo que estamos pidiendo la mayoría de los estudiantes. En 22 meses deberá estar construido aquí, en este sitio, en zona céntrica de Valledupar, el Centro Cultural de la Música Vallenata, obra que alcanza una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos y que ya fue adjudicada por el gobierno departamental el viernes anterior. No podemos cometer el error de dejar el proyecto en ejecución, porque si llega el nuevo gobernante, lo más seguro es que lo ponga en riesgo. Hay luto en la Policía Nacional. El teniente Germán Torres Delgado murió en una clínica de Valledupar tras contagiarse de COVID-19. Reconocimiento en nota de estilo recibirán los familiares del exdiputado Hernando Castro Daza, fallecido en las últimas horas. La distinción la entregará la Asamblea del César. El humorista y compositor Fabio Zuleta Díaz presentó complicaciones respiratorias por las secuelas que le dejó el COVID-19. Por lo tanto, fue enviado a la Unidad de Cuidados Intensivos a una clínica de Valledupar, César. Mediante asfixia fue asesinado el vigilante Aleveiro Sánchez en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del César. De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho ocurrió en medio de un hurto en un centro de servicios. Las autoridades dieron con la captura de las personas implicadas en este caso. Un muerto y un herido dejó un ataque a bala perpetrado por dos sujetos la madrugada de ayer en el barrio Francisco Javier, al noroccidente de Valledupar. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Andrés David Hurtado, de 23 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Zahid Esbeid Escobar Ojeda, de 20 años. En una incursión a una finca en zona rural de Pailitas, propiedad de un comerciante de esa localidad, guerrilleros del LML prendieron fuego a la maquinaria agrícola, causando pérdidas millonarias. Los subversivos, tras incinerar las máquinas, dejaron una bandera alusiva al grupo guerrillero, huyendo luego del lugar donde además fue encontrado un arma de fuego. Como Yirka García, fue identificada la joven que falleció ayer en una clínica de Valledupar, luego de que fuera trasladada al centro asistencial tras sufrir un accidente en motocicleta, sobre la vía que de Chimichagua César conduce al Banco Magdalena. Gran controversia ha causado la noticia de que el cantante chiriguanero Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un IPS de Malambo Atlántico. Según un comunicado expedido por la clínica oriental que fue que nos priorizó, los antes mencionados fueron contratados por la institución para adelantar una labor de comunicación en mercadeo y publicidad, y que dicha labor la adelantarían dentro de la entidad. CNC Noticias intentó comunicarse con Milagros Villamil para obtener su versión de los hechos, pero al cierre de esta emisión no hemos tenido respuesta.